Lo que después iba a terminar siendo el ascenso de Chacarita. Las ayudas del gol donde Nicolás Oroz quedó grabado en sus retinas jugando para el funebrero. El remate al arco y gol. Golazo, no gol. Golazo de Melec. Golazo de Melec. Bruera. Se estiró, no pudo hacer absolutamente nada. Y a los 22 minutos de este, el primer tiempo, hay gol de Melec. Ecuador que se pone en festejo y el conjunto visitante le gana a Chacarita por 1 a 0. Estaba semi-cantado.